Porque donde dice el señor, señor Jesús, quiero ser sano en esta noche Porque acá mi hija, tu tierra, Dios, quiero ser sano en esta noche Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y en el cielo se oye Lo que la tierra se canta Y en el cielo se oye Lo que la tierra se canta Vamos todos a la vara del cielo Más 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 ...y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ...y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a lavar al Señor. Vamos todos a lavar al Señor. ...y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ...y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ...y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ...y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ...y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ...y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ...y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ...y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ...y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ...y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ...y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Si tuvieras fe Paciencia, mi hermano Sigamos adelante Más En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor ¡Qué felicidad! El magnolio es poder de Dios Más Más ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder El evangelio es poder Sí, sí es poder de Dios 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 Más, más, más Sí, sí es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios Más, más, más Sí, sí es poder de Dios Suelta tu corazón ¡Ábrele! Más, 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 más Sí, sí es poder de Dios Así, sí, sí es poder de Dios Así, sí es poder de Dios Así, sí es poder de Dios Más, más ¡Gloria a Dios! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, rababasaya! ¡Uy, rababasaya! ¡Uy, rababasaya! ¡Uy, rababasaya! ¡Fuego! 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 ¡Fuego Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Viene, 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 viene Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al que vive Más Ábrele a mi hermano, no te quedes callado, que nombre Sí, 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 ya está el poder de Dios Se va, se va, todo dolor de cabeza se va Sí, 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 pues Fue, fuego, fuego, fuego está quemando Fue, fuego, fuego, fuego está quemando Fue, fuego, fuego Sí, 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 sí Fue, fuego, 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 fuego está quemando Fue, fuego, fuego, fuego está quemando Fue, fuego está quemando Juego, 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 Juego está quemando Más Quema, quema, quema Quema, 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 quema Sanidad, sanidad, sanidad Sanidad, sanidad, sanidad Sanidad, sanidad ¡Satúrele al nombre del Espíritu Santo! Urraba Masaya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al que vive, gloria al que vive ¡Gloria! ¡Satúren! 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 ¡Satúren el logro de Dios! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Hijo! ¡Gracias Espíritu! ¡Santo de Dios! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Hijo! ¡Gracias Espíritu! ¡Santo de Dios! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Hijo! ¡Gracias Padre! 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 ¡Gracias Padre A no me distrae el Espíritu Santo ¿Por qué dices, varón? ¿Por qué me desanimes? Escuchas mi misterio ¡Suscríbete al canal!